Y detienen al galeno que emitió un certificado de defunción de la joven Lisette B. en Guayaquil. Las autoridades investigan este caso. Autoridades judiciales de la Unidad Especializada de Violencia contra la Mujer dictaron prisión preventiva en contra de Marlon E.M., galeno que había certificado la muerte de la joven Lisette B. El médico es procesado por el delito de femicidio como cómplice. El mismo fue detenido en el instante que rindió su versión ante la Fiscalía. Sin embargo, aparte de esta detención, también la policía y Fiscalía llevaron a cabo distintas acciones, entre ellas la incautación de los videos de cámaras que estaban en el punto el día del deceso de la joven. Existe también un documento con el respaldo de un médico legista, el cual aseguraba que la mujer falleció de un traumatismo cráneo encefálico. Autoridades se pronunciarían en las próximas horas, informó Julio César Saona.